Hola comunidad odontológica, para mí es un gusto una vez más dirigirme a ustedes y poder hacerles la cordial invitación para este próximo 27 de marzo. Va a ser un domingo que vamos a estar realizando el curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas de la cavidad oral con un enfoque hacia el diagnóstico temprano del cáncer oral. Este curso está estructurado de la siguiente manera, vamos nosotros primero a reconocer cuáles son las lesiones que tienen este potencial de peligrosidad, cuáles son las zonas que son más proclives a poder desarrollarlo, epidemiológicamente cómo es el comportamiento del cáncer oral y cuáles son algunas de las fases de tratamiento sobre todo en la atención primaria. El tratamiento del cáncer oral se basa principalmente en un diagnóstico precoz, pero el diagnóstico precoz no se puede hacer cuando se diagnostica tarde, por lo tanto un cambio en etapa inicial es fundamental para poder lograr generar un cambio de la estadística que se está haciendo cada vez más alta. La cantidad de pacientes que desarrollan cambios en su boca cada vez es más ascendente y nosotros debemos de tener estrategias claras, concisas para poder hacer el abordaje de estos pacientes. Así que no solamente vamos a incluir lo que sería esta capacidad de reconocer y identificar las lesiones, sino que vamos a tener la manera de cómo hacer un diagnóstico a través de pruebas rápidas y para ello vamos a utilizar el kit de diagnóstico, el cual está incluido en el curso. Cada uno de los participantes tendrá un kit de diagnóstico que les va a servir para poder realizarlo en su práctica, poder ofrecerle esta prueba a sus pacientes. También vamos a tener el manual de la doctora Mirtha Lanscano de Medicina Oral, donde vamos a poder tener acceso a información acerca de lesiones, pero sobre todo para protocolos de manejo de pacientes sistémicamente comprometidos, pacientes con hipertensión, pacientes pacientes con enfermedades metabólicas, pacientes que sufren de condiciones como VIH, etc. Así que evaluar el riesgo del paciente también nos va a ayudar muchísimo este manual de la doctora Mirtha Lanscano. Bueno, pero también vamos a tener el Atlas de Patología Oral con enfoque a la educación al paciente, lo cual nos va a ayudar a nosotros aún más repasar lo que serían las características de las principales lesiones orales y también poder explicárselo a nuestros pacientes y estudiar un poco acerca de estas lesiones, más allá de lo que pueda durar este curso. El curso lo vamos a estar realizando a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Hyatt, en el hotel este que está contiguo a Galería Santo Domingo en Manao. El cupo es limitado, es un curso que está limitado a 6 participantes, así que estás a tiempo todavía de poder ser parte de este grupo de odontólogos que van a obtener estas habilidades para aplicarlo directamente en la consulta odontológica. Nosotros tenemos que ir de la mano de los cambios en el manejo del paciente y esta es una buena oportunidad de poder tener estas habilidades que se pueden implementar pronto en la labor clínica diaria. Recuerden, pueden hacer sus reservaciones en WhatsApp. Les voy a dejar en esta publicación el número de contacto y recuerden que solo depende de nosotros hacer los cambios necesarios para llevar a la odontología al siguiente nivel, donde debemos de ser profesionales de la salud oral cada vez más integrales y completos y sobre todo con una mirada más horizontal acerca de la odontología. Porque la odontología es más que dientes. Los esperamos.